La Ancelot Televisión sigue incrementando el número de fieles telespectadores. Y es que, según el estudio de audiencia realizado en el presente mes de noviembre por la empresa InfoTécnica, esta cadena ha logrado incrementar el share diario del 5,9% registrado en 2022 al 7% en este 2024. O lo que es lo mismo, consigue subir el número de espectadores que ven la Ancelot todos los días hasta la cifra de 8.000 personas. Además, incrementa el grado de conocimiento del canal del 82% de hace dos años al 84,22% de la población en el presente mes de noviembre. Es decir, que algo más de 8 de cada 10 lanzaroteños conoce la Ancelot Televisión. Otro dato clarificador es el seguimiento a lo largo del mes, que pasa de un 51% a un 53%, que se traduce en que algo más de la mitad de la población lanzaroteña sigue en algún momento del mes a la Ancelot Televisión. Desde la dirección y del grupo de trabajadores de esta casa, solo cabe agradecer el seguimiento y la fidelidad de la población insular a este proyecto que alcanza ya casi los 20 años de historia.